En esa lógica del poder ciudadano y la libertad, y la libertad de expresión, tenemos el caso Assange. ¿Qué comentarios te merece el caso de los Wikileaks? Hace un trabajo heroico. Estoy completamente en favor de Wikileaks, aunque a veces ha cometido algunos errores. Pero todos cometemos errores. Es muy importante y admiro la decisión del presidente Correa de ofrecerle asilo a Assange para protegerlo de la amenaza de ser entregado a los Estados Unidos. También, sabiamente, Ecuador no lo protege en el caso de los posibles procesos sexuales suecos. Porque hasta hoy no hay acusaciones formales, solo quiere interrogarlo. Pero, ¿por qué no quiere interrogarlo en Londres? Es normal hacer tal cosa, pero rehúsa. ¿Por qué exige interrogarlo en Suecia? Evidentemente, para entregarlo a los Estados Unidos. Ecuador dice que los fiscales suecos pueden interrogarlo en la embajada ecuatoriana, pero no quiere. ¿Por qué hay una sola razón posible? Es para entregarlo a los Estados Unidos. ¿Cómo vamos a hacer, con esto terminamos, un poco de futurología? El mundo en 20 años. ¿Cómo ves la evolución de la libertad en 20 años? No veo el porvenir, porque puedo imaginar la continuación de todas las tendencias malas. También puedo imaginar otro futuro, porque por fin depende de ustedes.